Mejores mandos, para jugar a Call of Duty móvil en Android y para iOS, a la espera de que Call of Duty móvil sea compatible con mandos de terceros, recopilamos varios de los mejores para Android y iOS. La salida de Call of Duty móvil en Android para iOS no ha estado exenta de polémicas. Durante los primeros días de lanzamiento, el juego era compatible con cualquier mando de consola o mando genérico que se conectase al teléfono vía Bluetooth. Ejemplo de ello es el mando de la PS4 o el mando de la Xbox One. Por motivos que a día de hoy se desconocen, días después del lanzamiento Activison decidió retirar el soporte de estos controladores. Afortunadamente, el estudio ya ha confirmado que la compatibilidad de los mandos con Call of Duty se hará efectiva muy pronto, aunque por el momento dicho soporte queda limitado a una pequeña parte de la comunidad. Con motivo de la espera, hemos hecho una recopilación de varios mandos para jugar a code móvil en Android y iOS. ¿Quieres conocer la lista completa de móviles compatibles con Call of Duty? Sony DualShock 4 y Microsoft Xbox One Controller. Probablemente los mejores mandos que podemos encontrar actualmente en el mercado. Tenemos, por un lado, el mítico mando de la PlayStation 4, con controles táctiles, entrada de jack para los auriculares y compatibilidad plena tanto con Call of Duty como con cualquier juego de Android. En el caso del título de Activision, el mando es compatible de manera nativa, al menos en el momento de su salida. Esto se traduce en que no necesitaremos beber de ninguna aplicación de terceros para hacer funcionar el dispositivo en el juego de guerra. Si hablamos del mando de Xbox One, la mayor ventaja de este sobre el mando de PS4 es su compatibilidad con ordenadores con Windows 10. Ambos pueden encontrarse a día de hoy por el mismo precio, en torno a 56 euros en tiendas como PCC Oponentes o Amazon. En pocas palabras, no existe ningún mando mejor que las opciones de Sony y Microsoft. También está el mando PowerLead y Pegapg 9037. Un mando muy parecido al de Xbox, tanto en forma como en tamaño que, al igual que este último, cuenta con dos joysticks y varios gatillos para accionar disparos y diferentes acciones asociadas. La principal ventaja del mando de PowerLead es la pestaña que incluye en la parte superior del chasis para anclar un smartphone, pestaña que puede ocultarse para jugar en otros dispositivos como consolas o PC. Cuenta, además, con Bluetooth 3.0, lo que le confiere una distancia de amplitud de 10 metros. Es compatible tanto con Android como con iOS y su precio actualmente se sitúa en los 26 euros en tiendas como Amazon. Este también el mando es del Series Stratus XL, uno de los mandos más populares para Android y PC en general. Aunque su precio es significativamente más alto que la opción anterior, unos 60 euros en Amazon, poco o nada tiene que ver la calidad del Stratus XL de Stel Series con la del citado controlador. Obviando el diseño o los acabados del mando, la principal diferencia radica en que la opción de Stel Series no cuenta con batería propia, sino con dos pilas DOSA que aseguran más de 40 horas de juego. También es compatible con las gafas de realidad virtual más populares de la actualidad. HTC Vive, Aculess. Este otro mando, el PDP Gamepad. Uno de los pocos mandos con licencia certificada de Xbox, lo que asegura la compatibilidad con Call of Duty móvil. De hecho, el mando de PDP es prácticamente calcado al de la citada consola, con la diferencia de que su precio se sitúa en la mitad que este último, tan solo 27 euros en tiendas como PCC oponentes. Además de contar con conexión micro USB, dispone de un cable para conectar al ordenador y un puerto de jack para los auriculares. Por desgracia, el mando no dispone de conexiones inalámbricas, lo que nos obliga a recurrir a un adaptador. Este otro mando, el PowerLead IPG APG 9083. Si optamos por un formato de mando a los lados del teléfono, el IPG APG 9083 es ideal para teléfonos de grandes dimensiones y tablets. El mando cuenta con un carril donde podemos acoplar cualquier teléfono o tablet, de tal forma que el formato se adecua al ancho del dispositivo como si de una Nintendo Switch se tratase. Para maximizar la compatibilidad con juegos, entre los que se incluye CodeMobile y Fortnite, el controlador es compatible con la aplicación Shooting Plus V3 para mapear los botones de manera independiente. Lamentablemente, solo es compatible con móviles Android a partir de Android 6.0 y iOS a partir de iOS 11. ¿Su precio? Unos 37 euros en Amazon. Este otro es bueno el PowerLead IPG APG 9120. Otro mando para Call of Duty de PowerLead que a diferencia del anterior, solo cuenta con controles en uno de los laterales, lo que lo hace ideal para juegos de acción y de guerra. Al contar con una única botonera, podemos controlar la dirección de la cámara a través de la pantalla, pantalla que quedará al descubierto en uno de los extremos del móvil. A pesar de su tamaño, el gunpad de PowerLead es compatible con dispositivos móviles de hasta 6.6 pulgadas. También requiere de la aplicación Shooting Plus V3 para funcionar en juegos de terceros. Curiosamente, su precio es más económico que el resto de mandos para codec, pues tan solo cuesta 24 euros en Amazon. Aquí otro mando más la MSI Force GC30. MSI también cuenta con mando para jugar en Android, aunque su diseño no difiere mucho del de Xbox. Quizá lo más reseñable del controlador es que cuenta con una batería de 8 horas, de duración y un motor áptico para simular vibraciones a la hora de interactuar con otros elementos del juego. No dispone de jack para los auriculares, pero es compatible con juegos de PC mediante la conexión Bluetooth que integra y el puerto micro USB que se encuentra en la parte superior del chasis. El precio del mando actualmente es de 45 euros en tiendas como PCC oponentes. Otro mando el Tempest K12. Uno de los mandos con mejor valoración en PCC oponentes. Casualmente, el diseño del gunpad es muy parecido al que podemos encontrarnos en el modelo de MSI, dos joysticks y varios gatillos de acción. Cuenta, además, con una base donde podemos acoplar un móvil o una tablet de reducidas dimensiones. En lo que a tecnología inalámbrica se refiere, el mando dispone de Bluetooth 2.0, lo que limita la amplitud de su señal hasta los 7 metros. Compatible con iOS, Android, PC y PlayStation, su precio es de tan solo 23 euros, convirtiéndose en el mando más barato para jugar a Call of Duty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!